Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, a mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Que ha muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Oye, ¿qué pasó? Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Esa copa de vino que no debí tomar Un recuerdo que solo hace daño Noche fría sin final Es todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres el camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la que hoy estoy solo Perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande Y aunque quiera no te puedo olvidar Arráncame a la vida, llévate mi corazón Que no la encuentro, sigo ahí perdiendo la razón Y quítame esas ganas de extrañarte Ven, róbame este amor que quiero odiarte Arráncame a la vida, que es ni una ilusión Termina nuestra historia, tu estilo con traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto, no deseo que estén conmigo Arráncame a la vida Arráncame a la vida Arráncame a la vida Arráncame a la vida Arráncame a la vida, que es ni una ilusión Eres, eres, eres el camino en donde mi vida vino a naufragar Y la razón por la que odio estoy solo Perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande Que el infierno me pudo matar Y es todo lo malo Y aunque quiera no te puedo olvidar Arráncame a la vida, llévate mi corazón Ya no le encuentro el cruz y voy perdiendo la razón Y quítame estas ganas de extrañarte Ven, róbame este amor que quiero odiarte Arráncame a la vida, que es ni una ilusión Termina nuestra historia, tu estilo con traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto, no deseo que estén conmigo Arráncame a la vida, que es ni una ilusión Que el infierno me pudo matar ¡Venga un aplauso, un aplauso, un aplauso bonito! Triste diciembre está pasando Oí que comentaron dos gentes de ciudad Volvieron humilde mi vestuario Pensaron que los pobres no tienen Navidad Me dije al canto Y me provoque el llanto El hue en la ciudad El aire lo siento diferente Prefiero una provincia Vivirán natural Sí, señor La temporada es buena Yo gozo cada año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de adeveras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbra La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Después les comenté que los regalos De año nuevo y reyes Nos dan felicidad Nada más hay que cuidarse De la gente Que a veces nos regalan Para pedirnos más Dijeron Que filosofía Para un señor de campo Para un señor de edad La vida La vida Y tú muchas, muchas cosas Es que no las aprendes En la universidad Sí, señor La temporada es buena Yo gozo todo el año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de adeveras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbran La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Gracias 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 Dame tan solo otra oportunidad Es difícil aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ven tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Que se puedo hacer yo Dame tan solo otra oportunidad Es difícil aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ven tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Que se puedo hacer yo Que se puedo hacer yo Ella es toda mi vida Y no sabe No sé por qué No me atrevo a decirle que la amo Si ella se quiera Lo que siento Seguraste que me darías amor Si ella quisiera con solo un beso que me derá Se enamoraría Dice Dice Oh mi buena tánia Si yo atreven a decirle que volé Es que tú me ha hecho Y yo acá administré Estoy preparando Voy a esperar ya Voy a ser feliz Si yo acá administré Si yo supiera Con este que viene Intentado de mi forma Si me queda en un intento Es mío Dame fuerza Para decirle que la amo Y no me ha hecho Si yo supiera Lo que siento Moriando por dentro Por culpa de este miedo Buenas noches Se enamoraría Y yo viviría Solo para ella No me importaría Nada Si yo atreven a decirle Que poné Es que tú me ha hecho Y yo acá administré Estoy preparando Un mundo lleno de esperanza Súbale Si ella supiera Con este que viene Te intento de mi forma Si me quedo en un intento Dios mío Dame fuerza Para decirle que la amo Y no pienso más que en ella Que estoy enamorado Si yo supiera Lo que siento No estuviera Como un tonto Que sufriendo Moriando por dentro Por culpa de este miedo Soldado por dentro Yo no sé Contracido Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al parque, ahí te están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño y cortarle las alas? ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas Y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos Con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas Y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? Todos los que nos están viendo Disfrútenlo Esto dice Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacía vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que están diciendo no lo puedo negar Y me lastimo en lo profundo del alma que tú quieras terminar Mi mente loca, el sentido segura, no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento Creo que moría sin llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como no lo puedo negar Mi voz se queda, no estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré por tu vida Mi mundo se acabará Es imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Te he arrepentido de todos mis errores Te suplico por tu amor Que no me once, que no me abandone En un lujoso despacho Muerto hallan a un licenciado Tenía de cuatro balazos El rostro desfigurado La placa de su escritorio De sangre se había manchado Lo había matado Cristina La esposa de un presidiario Al que le había prometido De la cárcel liberarlo Por condiciones le pone Que ella lo visite a diario Poco más de nueve meses Lo que aquel pleito durara En él defendía a su esposo Y ella lo recompensaba Como no tenía dinero Con caricias le pagaba Las hembras como Cristina Hay que saber valorar Por el hombre que ellas quieren Pueden dejarse humillar Pero si alguien las traiciona Son capaces de matar El día que Abel salió León él dijo amenazante Yo ya cumplí mi labor Ahora tú debes largarte Cristina vive conmigo Hace tiempo que es mi amante Cristina dijo furiosa Yo fui tuya Eso es muy cierto Pero tú me prometiste Que guardarías el secreto Yo cumplí Tú no cumpliste Ahora te vas al infierno Por debajo del vestido Saco una pistola escuadra Y en su rostro Se veía Que estaba dispuesta a usarla Le metió cuatro balazos Por andar de lengua larga No cumplí mi amor No cumplí mi amor No cumplí mi amor Ok para nosotros es un placer muy grande estar compartiendo esta noche nuestra vida a través de nuestra música con ustedes Queremos que se la pasen bien el rato que vamos a estar con ustedes Esta canción viene por ahí en el disco negro de la firma Es un tema de mi autoría, muchas gracias por llevar mis canciones a los primeros lugares de popularidad Esta canción es una de ellas Con la que le dices a usted esta noche Tus palabras, tus manos Y la poneme en que me miras con uñas Me atrapas, me ganas Y pierdo la batalla Porque soy como no soy Con las ganas de abrazar De besarte y de decirte lo que siento Y lo intento y me arrepiento Y luego vuelvo Decidido y no me atrevo Porque soy como no soy Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi allá Yo me atrevo Yo me atrevo a decirte Que amarte es inevitable No dame una señal Si sientes como yo Si sientes como yo Si sientes como yo Si sientes como yo Y me atrevo a decirte que te amo Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te amo A pesar de que te amo Esperar de que te amo Y me atrevo a decirte que te amo Y me atrevo a decirte que te amo Así que agarra tus maletas Y un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar Te veo y pienso Que tengo mucho que decirte Que tengo mucho que entregarte Sobre las cosas de mi vida Lo mejor no tengas miedo Que siempre voy a acompañarte Estoy contigo a cada instante Iremos hasta el infinito Tres, dos Tus ojos bellos encendieron el color Y ahora solamente pienso en adorarte Desde la muerte Desde la muerte se divisa Un gran amor Un mundo bello Que amerita conquistarse Así que agarra tus maletas Y un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar No pierdas tiempo que se acerca Una aventura sin fronteras De amarte como yo te amo Nunca te arrepentirás Tus ojos bellos encendieron el motor Y ahora solamente pienso en adorarte Y ahora solamente pienso en adorarte Tras de la muerte se divisa Un gran amor Un mundo bello que amerita Conquistarse Así que agarra tus maletas Y un día nuevo nos espera Que un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar No pierdas tiempo que se acerca Una aventura sin fronteras De amarte como yo te amo Nunca te arrepentirás Así que agarra tus maletas Y un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar Porque fuerte no soy ¡Gracias! 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 de que volviera, y la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirle adiós. Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano, ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo el verano. Ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, luego londrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció, voló y voló, sin la esperanza de que volviera, sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirle adiós. Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano, ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese, de nuevo el verano. Por la orilla de la sierra, viene bajando un viejito, en su cara trae tristeza, caminando muy solito, sabrá Dios que pena queja, hasta se ve pequeñito. Al llegar cerca de mi, yo le pregunté al anciano, en que le podía servir, y porque estaba llorando, mas queriendo sonreír, se le borró lo apenado. Aquel hombre me contó, que tanta era su pobreza, que a su compañera vio, sepultura en la maleza, y de cruz, solo dejó, dos varitas de barreta. Música Mire usted, buen caballero, yo le voy a confesar, He subido hasta ese cerro, mi esposa yo fui a enterrar, hay en un simple agujero, cubierto con pedernal. Pobre vida, del ranchero, que ni tiene pa' comer, y yo voy, a ser sincero, de que no sirve tener, si de casa un agujero, lo que vamos a tener. Música Y el orgullo nos levanta, si esta la panza repleta, Y si el hambre te ataranta, le tendemos una treta, aunque estemos ya de planta, con una cruz de barreta. Música Música Quería una pelea muy fuerte, Música Allí a por aguas calientes, un terby se celebraba. Música Música Cuando llegó aquel viejito, a los partidos retaba, Quería jugar doce millones, Música A una pelea extraordinaria, Música Constante muy disgustador, un hombre se levantó. Música Le dijo, reco maldito, te quitaré lo bocón, Me gustaría más tu apuesta. Música Música Si le doblas el valor, Música Luego que hicieron el trato, le echaron a un colorador, Música Música Su placeraya, el idioma, el legítimo americano, Todos los apostadores, Música Al giro se le voltearon, Música Música Luego, soltaron los egallos, y en el aire, se agarraron. Música Música El giro se fue pa' atrás, de la mechuga portado, pero partaba en el ruedo. Música Música Había muerto el colorado, Música Música El riesgo del caño giro, impresionó a los cañeros. Música Música Porque llevaba una bolsa, a reventar de dinero, en un pueblo de Chihuahua. Música Ahí tiene su gallinero. Música Música Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho. Música Música Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio. Música 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 Corazón, porque te empeña, en hacerme sufrir. Música Música Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho. Música Música Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, mantente en calma. Música Música Corazón, me lastima tu latir, corazón porque te empeñas, en hacerme sufrir. Música Música Baja de la sierra el indio, un cargamento de leña, la policía lo investiga, que sabe usted de la sierra. Música Bajan camionetas de hombres, con rifles y metralletas. Música Música Tientanle cerco señores, que no pase el cargamento, gritaba así un oficial, que de grado eras sargento. Música Avísenle a la avioneta, que vigile desde el viento. Música La policía judicial, montó así el operativo, pero de las camionetas, noticias nunca se tuvo. Música El indio bajo hasta el pueblo, de incógnito se mantuvo. Música El camaleón de la sierra, un extraño personaje, lo mismo viste de indio, con su moral y guaraches, pero también de empresario. Música Dicen que roba a los ricos, para ayudar a los pobres, que un día se volvió bandido, al ver su gente tan pobre. Música Se le reveló al gobierno, contra la ley de los hombres. Música Unos dicen que es un cura, otros que es un extranjero, y otros tantos aseguran, se trata de un guerrillero. Porque lo han visto esconderse, en la sierra de guerreros. Música 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 Son cosas del amor, son cosas del amor, son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor, son cosas del amor. Música 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 Son cosas del amor, son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Música 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 Regalo contigo, porque solo contigo, yo me siento feliz Tu belleza y pico, son dos cosas tan lindas, que me hacen feliz Tu belleza y pico, son dos cosas tan lindas, que me hacen feliz Regalo contigo para ustedes cabrón, con todo cariño Que bonita es la vida, que bonita Hay que beberse hasta la última gotita Que me preocupa lo bebido y lo vivido Si lo bailado, eso nadie me lo quita Voces de amores, como pocos en el mundo Pincen las nubes y caí en lo más profundo Pero si soy un cofre lleno de defectos Que tire piedras, quien de veras sea perfecto Que me presuma quien no ha cometido errores Que no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy farsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya viví, para mí es una fortuna Si no es eterno, ni ese sol que nos alumbra Viera no, no, allá nos vemos en la tumba Que me presuma quien no ha cometido errores Quien no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy farsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya viví, para mí es una fortuna Si no es eterno, ni ese sol que nos alumbra Viera no, no, allá nos vemos en la tumba Un, dos, tres, cuatro Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Cada vez me va a pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir contigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo cantiré Con ella al salir de misa Su pelo suelto, miré Como lo mecía la brisa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Dos listones de comprar Afuera de cualquier color Solo dos necesitaba Para el listón le compré Pa' que su pelo amarrara Ella pregunta por qué Solo dos necesitaba Y el tercero le amarré Pa' que ya no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve y que no suspira Yo se los apuesto Muchas gracias Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras, no me hace nada Si ella me quiere enseguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda contando Que a traición me va a matar La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plomas tengo Tengo querida y mujer El vato con que vivías A mí no me puede ver Después que no te vestía Ni te daba de comer A mí no me espante el sueño Ni me quieran espantar No te consoló tu dueño Yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas No se puede vacilar Un tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Me llamo Las noches sin ti Adranda mi soledad A veces he estado A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos verdaderos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será por tu te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharle te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Suscríbete al canal! Ya lo ves De nueva cuenta Estamos frente a frente Mira pues Que lo diría Que volvería a verte Solo que Ahora las cosas Son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro Al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho Que te fue peor Que a mí Ahora eres tú Quien lloras Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final Al final Te has dado cuenta Que el mundo no es tuyo Y ahora regresas Buscando el refugio Que no encontraste Ningún otro amor Eres la viva imagen De la derrota De la derrota Se ve por mucho Que te fue peor Que a mí Ahora eres tú Quien lloras Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perder Que te ha quedado todo aquel orgullo Que te ha quedado todo aquel orgullo De la derrota Que te ha quedado todo aquel orgullo Que te ha quedado todo aquel orgullo Gracias por ver el video. 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 Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia. Eres amor, que con su fe me das la vida. Y Dios me dio el amor para quererte. La fuerza y la fuerza y la virtud para consolarte. Un corazón de oro para darte. Eres mi Dios, eres la luz de mi vida. Gracias por ver el video. Te debía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy llegaste. Hoy llegaste a cumplir. Eres mi vida. Bajo Martín del caballo. Juanito. Yo llego. Yo llego rayando. En el medino. En el medino. Si con eso. Si con eso le ganara. Al caballo de mi cuadra. Te doy. Te doy todo lo que tengo. Y la vida me quitaba. Martín. Martín movió la cabeza. Martín movió la cabeza. Y no le respondió nada. Espero que también traigas. Dinero para la apuesta. Martín movió el morralito. Sonaron. Sonaron varias monedas. Se subieron a sus cuacos. Así quedó la carrera. El caballo de la cuadra. Se quedó en el partidero. Ya nunca pudo alcanzar. Al caballo del ranchero. Juan cumplió con su palabra. Se dio un tiro en el cerebro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te va a dar la buena idea. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.